Buenas noches, Ana Rosina. Esta semana será celebrada la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal del año 2013. Berman Nanki evaluará si existen las condiciones económicas para iniciar el desmonte del programa de compra de bonos ascendente a 85 mil millones de dólares mensuales. El presidente de la Reserva Federal había señalado que ese desmonte se iniciaría cuando la economía de los Estados Unidos diese señales de una recuperación sostenida. De acuerdo a las estadísticas oficiales, se observa que este año la tasa de crecimiento del PIB real se ha ido acelerando, colocándose la misma en el tercer trimestre del 2013 en un 3.6%. La aceleración económica y la reducción de la población económicamente activa se ha traducido en la disminución de la tasa de desempleo, la cual a noviembre se situó en un 7%. No muy lejos de la meta, el 6.5% establecido por la Reserva Federal como indicador a partir del cual se comenzaría a reducir la inyección de liquidez a la economía. El punto que todavía arroja dudas sobre el desempeño económico en los Estados Unidos es la tasa de inflación. Esa variable se situó a octubre en 0.7%, nivel muy bajo del 2% señalado como meta por Bernanke. Ese crecimiento de los precios es un reflejo de que la demanda agregada todavía está por debajo de su nivel potencial. La subida, sin embargo, en el día de hoy de 129 puntos en el Dow, por ejemplo, en 0.82%, refleja que los inversionistas esperan que la Reserva no modifique en la próxima reunión su programa de compra de bonos. Ana Rocina. Bueno, muchísimas gracias Jaime por este comentario, estaremos pendientes. Yo tengo que aprender un poquito sobre eso todavía.